Maloca Viajera es un programa que llega a diferentes zonas del país con el fin de acercar a las comunidades a la astronomía, el agua y sus propiedades, la electricidad y la energía renovable, entre otros temas. Esta iniciativa llegará este miércoles 15 de agosto al Centro de Convivencia Ciudadana en la Comuna 5. Bueno Maloca Viajera es un museo de ciencia y tecnología, es un conocimiento que se va a adquirir pero de manera creativa, entonces está acá en Barranca Bermeja y está en nuestro Centro de Convivencia Ciudadana, la administración municipal a través del Centro de Convivencia Ciudadana ha querido brindar esa experiencia a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que nos visiten y vivan y disfruten esa experiencia. La ciencia, tecnología e innovación llegarán al municipio gracias a una gestión del gobierno para que los niños, jóvenes y adultos disfruten y accedan a experiencias de conocimiento. La población que va a participar, pues la idea es que armen el grupo, que se programen, nosotros acá tenemos una línea telefónica dispuesta que es el 610-1621 y en ese número pueden llamar, pueden programarse, también nos pueden escribir por las redes sociales, pueden acercarse al Centro de Convivencia Ciudadana para programarse y vamos a estar en la planilla pues manejando el horario, en qué horario van a venir para que quizá no se cruce como con otras instituciones educativas. Del 15 al 30 de agosto, Maloca Víaquer abrirá sus puertas en Barranca Bermeja y el acceso a estas muestras itinerantes que incluyen procesos de formación social a través de herramientas lúdicas y recreativas serán gratuitas. Bueno, esta es una experiencia diferente, que no está presente en el municipio, es recrearse y tener conocimientos por medio de la tecnología, por medio de la ciencia, es un espacio con el que no contamos aquí en Barranca Bermeja y qué chévere que la comunidad en general pueda asistir y pueda vivir esa experiencia, teniendo en cuenta que Maloca hace 15 años no nos visitaba en nuestro municipio. La asistencia a Maloca Viajera será de lunes a viernes desde las 7 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 y 30 de la tarde, los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche.